Los amamos chicos En este club me vuelves a clavar Un crucifijo que quería Que nunca lo podría encontrar Que el porno te quería Pero no lo podría confirmar Desde ese tiempo siento que ahora yo Me vuelvo a enamorar Si aléjalo, si vienes todo y ahora tú Me vuelves a clavar Un crucifijo que quería Que nunca lo podía encontrar Que el porno te quería Pero no lo podía aceptar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Voy caminando muy deprisa Y sé Que no me puedes alcanzar Siempre he odiado el rock Y tú insistes que me va a gustar No existe forma de evitarnos Tampoco para ir a buscar Antigüedades y viniles De la era de Yol y la mar Siempre seremos esas todas tres Nunca se dejan por alguien más Buscando excusas, provocando que Pronto te vuelvas a acertar Vas levitando muy arriba y yo Siempre te voy a recordar No existe forma de evitarnos No existe forma de evitarnos No existe forma de evitarnos Siempre seremos esas sombras Siempre seremos esas sombras Que nunca se dejan por alguien más Buscando excusas, provocando que Tanto te vuelvas a acercar Bienvenido Así que no existe formaDe可愛rando No existe forma de evitarnos Pres должна ser posible Para extrajudicial Salazar Descargadura No existe forma de evitarnos Siempre seremos los amigos que Nunca se acuestan con alguien más Buscando excusas provocando creer Pronto te vuelvas a acercar No te vuelvas a acercar El Siempre te lo doy cuenta, que en el fondo te abrilla, que no se pasa a aceptar la realidad Y que fumo lo mismo, tú lo haces conmigo, y como tú, voy a piñarlo por atrás Y ahora te me acercas, tu mano me estrechas, como tú, nunca he sido tan puñal No compito contigo, tú lo haces conmigo, como tú, lo ha piñalado por atrás Siempre me lo doy cuenta Debajo real, que nunca lo supiste al final No compito contigo, eres tú y tú sin mí mismo, y como tú, lo invito a los demás Y poco a poco va creciendo, la falsa de una gran mentira Y poco a poco sabiendo, eres un falso, sangre está ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ahora sí, ya estamos en calor ¡Gracias! ¡Gracias!